¡Hola! Bienvenidos todos una vez más a mi canal. Mi nombre es Miguel y esto es Miguelitos DIY. Si es de tu primera vez en el canal, quiero invitarte a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video, tú seas una de las primeras personas en verlo. También quiero invitarlos a que visiten mis redes sociales. Me puedes ubicar tanto en Instagram, Facebook y TikTok como Miguelitos DIY. Para el día de hoy he preparado 6 maravillosos y bellos proyectos para la decoración de nuestro hogar, los cuales he realizado con materiales de muy fácil acceso y además los he realizado desde la comunidad de mi hogar. Si tú eres de las personas que te gusta decorar, ahorrar, reciclar y crear tu propia decoración con tu estilo único, este es tu canal indicado. Yo te voy a ayudar y te voy a dar muchísimas ideas para que decores tu hogar de una manera única y muy económica. Sin más que decirles, quisiera mostrarles mis nuevos proyectos de esta semana. Gracias. 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 Espero verlos pronto. Un gran abrazo.